Como pueden ver, yeah, lo sabía, me llevo esto. Muchas gracias, siempre. ¿Tu nombre cuál es? Yo me llamo Julieta Colás. Yeah. Este, ahorita no traigo el pelo como en mi tarjeta, pero normalmente se sabe y de que... Julieta, yeah. Muy bonito el arte, miren nada más lo que nos encontramos. Ella es la que hace la portada de estos cómics de Ricky Morty. Yeah. Y este print, ¿este print también es tuyo? Sí. Sí, ese es más de que fan art. Sí. O sea, no es oficial ni nada, lo hago yo por diversión, pero... Ah, pues claro, súper bien, está excelente. Hey, pandilla, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien. Seguimos en Monterrey, ya salimos de la convención de tatuajes, ahora nos vamos a la Animex, pandilla. Miren cuánta gente vino. Vino a la Animex, hay mucho cosplay. Miren nada más al super Saiyajin, nivel dios. A huevo, yeah, chidote. El bebé Kakita. La, dale, qué bonito, chido. Qué bonito que se vengan en familia a estos eventos. Tenemos al señor Red Skull. A ver, Red Skull. Saludos. ¡Hai, haitera! ¡Wow! Señor Red Skull, presente en la Animex. Aquí afuera hay muchísimo cosplay. Vamos a ver qué nos topamos. Azúcar. ¡Sorio Azúcar, landa! De Evangelion. Miren la catrinota, qué bonita está. Aquí la sesión de fotos. Guau, vaya que hay un sinfín de gente y ni siquiera hemos entrado, pandilla. No quiero imaginarme qué tal está ahí adentro, eh. Pero ahora vamos a ver qué tal está. Nunca había venido a un Animex. He ido a la Comic Con, a la Mole, a la Mole Comic Con, pero nunca había venido a un Animex. De hecho, ni siquiera sabía de la existencia de un Animex. ¿Qué tal son pandillas? ¿Qué tal si el canal es? ¡Uh! Vaya, 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 amigos. Mucho, mucho cosplay. Miren como este. ¡Uh! ¡Chidote! Pues, pandilla, yo creo que ya es hora de que nos infiltremos en el Animex aquí en Cintermex. Pues, pandilla, lo logramos. Ya estamos adentro del Animex aquí en Monterrey 2018. Se ve que está buenísima. Está enorme. Me atrevo a decir que creo que está mejor que la Comic Con, eh. Está increíble. Muy, muy chida. Muy buenos stands. Muy buenos cosplays. Así que, pandilla, acompáñenme. Vamos a ver qué nos encontramos. Esto es como área de artistas. Aquí se ve la gente que dibuja, que crea, que hace varias cosillas, manualidades. Vamos a ver qué están haciendo. Y más para acá, yo creo que ahí es área de las cosplays. No sé qué cosplay famosas habrán venido, pero vamos a dar una vuelta a ver. Todo esto es mexicano. Sí, es cómic nacional. Balea, siniestro, turbo desafiante. Turbo desafiante. Cantar. Yeah. Pulprapato se nos agotó, pero también teníamos. Orale. Y ahorita aquí tenemos al autor de los agotados. Excelente. ¿Ya vieron, pandilla? Aquí en México también se hacen cómics y de muy buena calidad. Ahora sí creo que entramos en un área donde sí son los dibujantes originales o creo que son guionistas. Vamos a ver qué tal está. Hola. 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 ¿Esto es el cómic? Sí. ¿Y tú eres escritor? Ah, eso es todo ella. No tengo dinero. ¿Tienes escritor y escribiste el cómic? Sí, pero las historias son reinterpretadas de la mitología, como historias antiguas. Así que no lo conseguí, pero lo conté. Sí, es su take en la mitología clásica. Sí. Ok. Muy bien. Es muy bien la arte. Gracias. Bienvenido. ¿De dónde estás? De Canadá. Ah, genial. Nos vemos. Gracias. Bueno, vieron que esta chica es la que dibuja, la que crea, la que escribe todos estos cómics que vimos ahorita que es Film Fatal. Creo que se dice así, Film Fatal. Y está bonito, está chido. Aquí vemos unos más. La Blue Girl. La Koshio Maeda. Va a ser ella. Ella tiene cara de Toshio Maeda. Miren, este es original. Esto vale demasiado para algún fan de Toshio. Mira nada más. Antonio Alfaro de Ricky Morty, pero no está. Omar Lozano. ¿Qué hay? Ah, miren estos son los de Valiens. Jack, Machi, and Vince. Wow, miren nada más. Sus interpretaciones de Dragon Ball, muy chidas. Talento Mexicano de Omar Lozano. Muy bonito lo que hace. Me gustó bastante sus interpretaciones de Dragon Ball. Talento Mexicano de Toshio Maeda. Battle X Delta. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Wow, estos son geniales. Gracias. ¿Todo esto es tu arte? Todo esto es mi trabajo, sí. Wow. Este es un cómic que yo estoy dibujando, pero ella está escribiendo. Oh, excelente. Guionista, dibujante. Uh. Qué chido. Delta Battle X. ¿De qué trata el cómic? Es acerca de un futuro histórico donde la humanidad ya no existe. Estos son robots. Ok. Y la primera historia, el primer arte, trata sobre nada más algo que pasa. Una confrontación que tienen de un problema que se están resolviendo. ¿Y tú eres mexicano? Completamente mexicano. Has sido crecido y vivido hasta la iglesia. Pues vamos a apoyar el talento mexicano. Vamos a llevarnos estos dos pandillas para ver qué tal está. Y, pues, de paso, pues, unas filmitas, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, venga. Ah, claro, perfecto. Para que esté bien conservado en su bolsita. Nuestras primeras adquisiciones, dos cómics, hecho y producido por y escrito por mexicanos, para mexicanos y para todo el mundo pandilla. Qué chido que estén haciendo estas cosas en México, de verdad. Ahora vamos avanzando más, no solo en el tatuaje, sino en los cómics también, pandilla. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan los cómics, ¿eh? No saben. Tenemos el primerito. Este es el número uno. Y el número dos, pandilla. Excelente. El número uno, pandilla. El número uno, pandilla. Que van en training. Muchas gracias. Ya tenemos el uno y el dos, pandilla. ¿El tres sale pronto? Por el Greñas y... Caro. Ya, Caro y Greñas. Chido. Este es nada más el Deadpool. Ya se acabó lo que traí ahorita ya. Sí. Sí, es que vengo de la convención de tatuajes. Ah, ok. Y pues ya ahorita, como ya casi no hay gente, dije, no, pues primero vengo para acá. Wow. Bonitos. Casi siempre, en las comicones que he ido, siempre hay trabajos de artistas que igual trabajan por comisión. Estoy muy fan, me considero fanatísimo de Puis Calzada. Puis, si estás viendo este video, un saludote, carnal. Un abrazo. Y en la siguiente Comic Con, estoy seguro que te voy a ver y te voy a pedir otra comisión, porque tú me haces unos dibujos excelentes de verdad, pandilla. Aquí vemos ya un artista trabajando por comisión. Ya está diseñando algo. No creo. Oh, y está usando charpak. Esos charpak son buenísimos. ¿Todo esto es tu arte? Sí. Sí, ¿tú lo haces? Sí. Qué bonito. Gracias. Uy, qué bonito. ¿Esto es tu arte? Sí. Qué bonito. Yeah. Vamos a tomar una tarjetita para chequear el arte. Yeah. Muchas gracias, eh. Sí. Muy bonito. Muy bonito. Hola. Ya sabes que te piden pinturas de chicas y todo eso. Ah, ok. Yeah. Yo como jugaba en la prepa, pues dije, ah, voy a hacer algo ahora que me dedico a dibujar, ¿no? Ah, huevo. Ya es este cómic que lo puedes sacar. ¿Qué? No, no. No. un personaje inspirado al día de muertos y las ofrendas vaya pandilla, me sorprende que neta si hay mucho talento, no solo en el arte, sino que de verdad son guionistas es gente que escribe cosas muy chidas muy interesantes y que de verdad vale la pena ser leídas, vale la pena comprarlo ya que es 100% mexicano yo la verdad me voy a comprar lo que siento que de verdad a mi me pueda llamar la atención y lo que pueda sentirme identificado como el tatuaje y eso es lo que siempre he adquirido en las convenciones de comics, la comic con, la mole no es comprar por comprar tampoco tengo que adquirir cosas que yo relaciono y se que pueda traducir al tatuaje, eso es lo que vamos a ver ahorita y en eso nos vamos a enfocar en estos artistas, porque la verdad que es inmenso el lugar y no nos va a dar tiempo para ver todo nos dejamos y nos dejamos amados ahora ya nos quedan muy poquitas cosas, nosotros somos familia Osaka muchas gracias, ya estamos rematando a los últimos comics que nos quedan entre $15 pesos que son parejos son historias de comedia, romance, opción, aventura y es para mí wow muy bonita impresión gear ¿Qué cuesta? ¿Y esas en cuántas las 6? Esta en 10 ¡Wow! Digo, por si la quieres Voy a llevar ese y ese Ok, son 110 Eso está increíble ¿A ti te regalan de esos o te sirve que te lo regale? De cual De hecho, ese ya lo tengo Ah, bueno No, prefiero comprártelos así ¡Wow! Eso está genial Ay, muchas gracias Dale, dale a tu publicidad Es el cómic, yo hago las portadas ¿Sí? Órale ¡Wow! Qué bonito ¿Tú haces únicamente la portada del cómic? Sí No, no he trabajado yo en el cómic Los interiores ya no lo he trabajado Algún día en los videos Oigan, déjenme ir a las páginas Pero con lo pronto nada más he hecho portadas Órale Nada más yo había hecho como 10 pero... Qué chidas, no? Están muy bonitas, eh Muchas gracias Esta igual está increíble ¿Qué chidas? También la otra de Morty como esa de risa O sea, la otra postal que es como Morty Que es Morty pero así como así ¿Qué chidas? ¿Qué chidas? ¿Qué chidas? Los de Carlos Cadés ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, ok! ¿Para tanto mucho? ¡Para tanto mucho! ¡Qué genial! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, puede ser esta O no, llevamos un Prince Es como si fuera la Akira Vamos, estos de por aquí Yo sabía, este era como el de Akira Sí Como pueden ver ¡Yeah! Lo sabía Me llevo esto Pero muchas gracias ¿Tu nombre cuál es? Yo me llamo Julieta Colás ¡Yeah! Este... Ahorita no traigo el pelo como en mi tarjeta Pero normalmente así soy De que... Julieta, yeah Muy bonito el arte Miren nada más Lo que nos encontramos Ella es la que hace la portada De estos cómics De Rick y Morty ¡Yeah! Y este print ¿Este print también es tuyo? Sí Sí, ese es más de que fanart O sea, no es oficial ni nada Lo hago yo por diversión Yeah, pandilla No quería encontrar a Julieta Que haga arte de Rick y Morty Arte original Que está en el cómic Y fanart Que ella misma hace Por su cuenta Por diversión Muy chido, pandilla, eh De verdad Qué bueno encontrar a gente como ella Está en un pasillo Uy, miren nada más, pandillota Qué chingón Qué bonita letra Para Screech McCracken, pandilla Uhhh Qué chula Qué bonito está Qué chula Qué bonito está Pandilla ya vieron el arte de Julieta De Rick y Morty Ella hace las portadas Me dio dos fanart que ella hace Muy bonito Y unas postales Pandilla, síganla en sus redes sociales Está muy bonito lo que hace Muchas gracias, eh Muchas gracias No a ti Hasta luego Ya, pandilla Vamos a llevarnos ¿Cuál pandilla? ¿Cuál escogemos? Tenemos este Y este Estos dos Uhhh fenomenoide Qué bonito Uhhh Uhhh Estos son geniales De villanos Ahorita tengo Pero en este Ya Puedes llevar también Una de estas Pero también Este es el de Cuphead ¿No? Pickle Rick Efectivamente Si te gusta la amorosidad También tenemos a Puya Sí, es lo que está viendo ¿Esta es la de Cuphead? Sí Sí Tanto el pequeño y el pinta Sí, ya vi Muy chido Uhhh Este Daruma está bien chido Ah, se movió este El Daruma Vamos a llevarnos un Daruma Claro que sí Y este también está genial Uhhh ¡Qué bonito! Uhhh Bonito Uhhh Este es de Ricky Morty ¿Tú lo hiciste? Sí Órale, está muy bonito ¿Eh? Gracias Yeah Es un ajolotito ¿verdad? Sí Ah, está bien chido Yo creí que era como un Pokémon Y le andaba buscando formas No Qué bonito está ¿Y este te lo pidió alguien? No, es por que estoy aburrida Órale, qué bonito está ¿Cuánto venderías ese ajolotito? Ahhhh Yo creo que en 100 ¿Sí? Sí ¿Y si le pones un fondito ahí para que no sea simple? Sí, se lo puedo poner ¿Sí? Ah, pues igual y ponle ahí algo y... Ahorita me voy una voltecita ¿Va? Claro Vale, gracias Vaya Vaya Todo esto de aquí Son artistas pandillas O sea Falta este, este y este Está lleno de artistas De verdad que hay mucho talento mexicano Que se dedica a hacer Este tipo de ilustraciones Pues igual no tanto para cómics Ya vimos que a veces están dibujando Por hobby Fan art Pues pandilla Esto está realmente interesante Vamos a ver qué más nos encontramos Pues estoy encontrando con cada curiosidad pandilla Cada cosa muy chida Miren por ejemplo esto Recuerden que trabajas por Morelos Estos parchecitos Muy bonitos Un puente que va a Constitución Pero en realidad... Y aparte brillan en la oscuridad Miren Ese puente está clausurado Entonces al lado Cusimos un estacionamiento Yeah Un día, ahora sí me encontré con algo bien chido Miren nada más este arte que está aquí Sí Y eso está increíble Hay unas que han de $1,000 pesos Este... Hay unas que ya han de $4,000 Y hay unas que ya han de venta Pero unas de $1,000 pesos ¿Está hecho... ¿Es digital no? No, estos son carboncillos Lápices Prismacolor Prismacolor Sí Lápices de madera Lápices de madera Y lápices de grafito Ok, perfecto Y esto si es digital Estos sí son digitales ¿También son tuyos? No, estos son de la maestra Coria Redondo Es una ilustradora reconocida Tan 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 Y eso también Qué curioso Tenemos como un poco de... Manga o anime... Gay Un poco de manto Un poco de art Sí, al parecer todo esto es gay Un poco de producer Un poco de ¿Usted es de un cómic canal? Sí. Lo publico en Facebook. Es de ellos dos. Él se llama Rudy y él se llama Suave. Rudy Suave. Y es temática gay por lo que veo, ¿no? Ajá. Nunca había visto algo así. ¿Es el único en esta temática? ¿O hay más que son gay? Sí. Sí, hay muchísimos. ¿Cuánto es este? Entre sí, sí. Es todo un género. Realmente la mayoría lo catalogan como ya hoy. Pero el arte gay en general como para hombres le dicen para. Órale. Vaya pandilla, pues ya vieron que hasta para los gays hay anime, hay manga. El compito ahorita nos dio el nombre, la definición de lo que viene siendo. No me acuerdo ahorita realmente cuál fue. Pero vaya, yo no sabía que existía manga gay. Y que inclusive tiene su, su término. Hay para todos. Para todos gustos, sabores y preferencias sexuales. Ya saben que aquí en Skishma Cracken no discriminamos nada de lo que viene siendo la sexualidad. Next. ¿Todo esto tú lo haces? Así es, todo lo que está aquí lo he dibujado yo. Sí. Para diferentes cosillas, algunas para tatuajes inclusive. Qué chido. Haciendo varias cositas ahí. Eso se ve muy bien el tatuaje. Muchas, muchas gracias. Es una virgen que hice, que es una virgen pulquera. Virgen del pulque. Órale. ¿Y esta la hiciste con marcadores? Originalmente es digital. Es digital. Pero puedo hacerla sin problema con marcadores. Nada más que el único detallito es de que esos efectos fueron para una... Bueno, el tamaño original de esa pieza fue muy grande. Fue de como de dos metros y algo. Órale. Entonces la pidieron específicamente para algo. Y después me dijeron, bueno, a mí me encantó que la tuviera en grande. Si quieres sacarlo en pequeño, pues adelante. Pues a veces traigo algunos trabajos que me han dicho, si quieres sacarlo para las convenciones, para los eventos, pues adelante. Y como me gustó mucho también. Está muy bonita. Y digitalmente que usas para... Usas... Por ejemplo, yo tengo el iPad Pro. Ok. ¿Usas algo como eso o tú usas Photoshop? Sí, utilizamos una tableta digital. Es justamente lo mismo. Nada más que cambio este por un lápiz digital y esta cosa por una tableta que me hace justamente lo que hago acá pero en la pantalla. Ah, ya sé. Es la misma cosa. La Wacom, ¿no? Sí, la Wacom. Exactamente. Pero... Pues siento que es básicamente lo mismo. Nada más que tiene la ventaja, la hermosa ventaja de tener el Control Z. Pero al mismo tiempo tiene la enorme desventaja de tener tantísimas opciones. Te tienes que preparar para un chingo más para esas opciones que tienes ahí. Claro. Y lo que le digo mucho a mis alumnos. Entiende cómo se hace primero de manera tradicional. Vas a entenderlo y aplicarlo en digital. Claro, claro. Entonces funciona de ambas formas. Pero no puede ni entrar al digital sin entender al menos una base del tradicional. Porque texturas, formas, colores, sensaciones. Inclusiva, agarrar el pincel. Inclusiva hasta el cómo huele. Sí. Hace que cambie muchísimo lo que pones en el papel. Ya sea en el papel, en cualquier medio. En papel, en tela, en piel, en todo eso, tiene su mérito. Completamente. Qué chido. Yeah. Muchísimas gracias, hermano. Qué bonito está. Hombre, es muy rico. Chido. Amigos, ya tenemos el arte de Dan Yael firmado. Claro que sí. Uno más para la colección. Sí, pandillas. Ya está terminando. Ya muchos ya se están yendo. Ah, mira. Ahí estaban las que... Estas son las que nos perdimos, pandilla, eh. Ah, esta creo que la vimos en la Comic Con del año pasado. No. En el DF, no estoy seguro. Lo checaré, a ver. Pero pues nos pedimos de estas chuladas. Aquí hay más. No, no es para mí, mi amiga. Chale, pandilla. Pues sí, llegamos al final de todo, eh. Esto ya se está acabando y... Wow, miren nada más. Hellboy. El Hellboy, miren nada más. Anu, rama. Yeah. Chido, cariño. Pandilla, la zona cosplay ya se acabó. La zona de los artistas también ya se está acabando. Ahora vamos a ver que nos encontramos en esta parte de por aquí Que ya es la venta de artículos, cómics, coleccionables, figuras de acción y comida pandilla Espero encontrar porque tengo mucha hambre pandilla Un día me topé en una zona de playeras que están muy chidas de cómics, de películas Para los que me conocen, soy fan, fan de los Thundercats Me encantan los Thundercats, siento que es una saga muy buena Una serie y una caricatura excelente de máxima creatividad Y me encontré, miren nada más, con una playera de MUNRA Me dice que es impresión digital y que es lo más nuevo Que de hecho se siente bastante bien y se ve bastante bien, eh pandilla Yo creo que nos vamos a llevar al buen MUNRA a casa Y lo verán en los siguientes videos, así que me llevo al MUNRA, carnalito Claro que sí Claro que no podrían faltar los buenos cómics, pandilla, miren nada más Que todos nuestros visitantes les informamos en 5 minutos ya vamos a iniciar en cierre de salas Por favor, les pedimos pasar a la salida más próxima En 5 minutos estamos iniciando el cierre de sala Por favor, visitantes, pasar a la salida más próxima Ghost Rider, papá, eh Guau, buenísimo Y así infinidad, infinidad de cómics, pandilla Ahí está Invasor Sim, miren nada más Invader Sim, buenísimo Miren con los Invasor Sim Para la aventura Las bolitas limpias, este suéder está buenísimo, eh Guau Genial, está chino Más de Ricky Morty Esto está buenísimo Miren pandilla El almanaque Con esto ya podemos vivir felices para siempre Sony Days Later Buenísima película Esta película se la recomiendo muchísimo Bueno, el cómic tengo uno, pero pues no tiene relación Entonces no, pues no le he seguido mucho al cómic Pero las películas están buenísimas Esas adaptaciones al cine que le hicieron están perfectas La 1 y la 2, eh Charlie, no compré nada para comer Me estoy muriendo de hambre, pandilla, de verdad Oh, mira el bar, está buenísimo Oye, es de verdad, es de madera esto Bueno, los picos no, miren esto Pero esto sí es madera Este sí es madera, está durísimo, eh Adrián Barba es intérprete musical invitado Miren nada más de Dragon Ball Pues yo digo que Inshallah Inshallah ¿A poco vino la voz de Freezer? No manches, qué chido Pero pues, pandilla, ya no vimos nada de esto Llegamos realmente tarde Por estar en esa convención de tatuajes Que a quién le interesan los tatuajes Yo creo que mejor voy a hacer un video De la Comic Con De la Mole En la Ciudad de México Y ahí sí nos vamos a poner locos De verdad que nos vamos a poner Loquísimos, pandilla Wow, una máscara de Deadpool Vamos a probarnos esta máscara de Deadpool A ver qué tal está ¿Qué tal, pandilla? ¿Deadpool o no Deadpool? Nah, no está tan chida, eh La neta Pandilla, yo creo que aquí les pedimos Este video del Animex en Monterrey Muchas gracias por ver este video Déjenme todos los comentarios Y pandilla, muchas gracias por quedarse hasta el final Muchas gracias, pandilla Nos vemos Hasta la próxima Ya, pandilla Pues nos llevamos nuestra pintura Miren nada más Qué chulada de pintura Nos vamos a llevar No es la que vimos en el video anterior Pero es muy similar Y pues Ya no tenían el otro Entonces, pandilla Nos vamos a llevar Esta chulada de pintura Acompáñenme Vamos hacia abajo Para apagarla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!